¡Proyecten! ¡Proyecten, chicas! ¡Proyecten! ¡Proyecten! ¡Hacer algo bueno, pues! Bueno, chicas, ¿qué decirle a ustedes? ¡Suerte! ¡A regañarnos, papá! No, a desearles suerte, hija. Me refiero, me refiero, ¿qué decirles? Me refiero como ya el día prácticamente se ha llegado. Sí, ¿y vos? ¿Ya tú me dejes que vos? Porque ahora, en la noche, empezamos ya directamente. Full, full, full. ¡Chiquitín, hacernos así cosas de todo! ¡Rápido, acá, me recuerdo! ¡Arreglados, hacia los minutos y todos los niños y todas las cosas! ¡Pero, o sea que... ¡No tenemos que... ¡Veinticuatro horas! Menos. ¡Menos! Son las seis de la tarde, papá, y a la mañana, a las seis, vamos por la mitad ya. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Estás ahorita ya, ya? ¡Si estamos, jamás! Si nosotros dejamos para el futuro, para mañana, digamos que... Aquí ya está todo listo, gente, público, como mil personas aquí esperando que todo... Porque nosotros analizamos antes, ¿se acuerda que antes de que hiciéramos el en vivo, de que nosotros decíamos que ninguna gente iba a venir y toda la cosa? Hay mucha gente que a mí me estaba escribiendo... No, sí. Ya empezaron a venir. Oh, es cierto, hay un subitor, el guate. Bueno, ya estuve hablando con Pipiolo de Ataco. Ah, con vos estuve hablando. Y me dijo que iba a venir a apoyar a veces y me dijo que... Con un rato le me dio que iba a venir. Hey, camarada. ¿Cómo se llama? Chapin Diablo. ¿A quién apoya usted? He votado por Tessy y por Dios. ¡Ah! ¡No! ¡Mamiela! ¡No, pero qué sincero! Sí, es que tiene que ser. ¡Mire, yo le puedo hacer para mí no me voy a decir algo! Hasta ahorita no saluda porque ya no se va a estar... No lo había... No lo había saludado. ¿Por qué? No lo había saludado. No lo había saludado. No lo había saludado. No lo había saludado. Pero ya ve cómo es la hipocresía. ¡Ni la había volteado a ver, caramba! ¿Así quién no? Por primera vez. ¡Cama! Así quién no. qué vergüenza vaya entonces el día de la chica por favor y ahí cabal ahí felipe o chica lipe o chica felipe no y que familia no ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Es que los bichos me arruinaron mi pistola, me dijo. Ah, es cierto. ¿Quién te la quebró? ¿Quién te la quebró? El sapo, güey, el sapo y el diablo. ¿Quién te la quebró? El diablo. No, no. ¿De él era? ¿De él era? No, no. ¿Y por qué es la que ocupan de la serie? De él era. Ah. Cinco dólares le costaron. Cinco dólares. Pero anda, pecho. Para mañana le tienes que pagar. Vaya, ajá, entonces, chicas. Ajá, estamos listos. Quiero ver, dos, cuatro, seis, ocho, nueve. ¿Quién falta? La mona. ¿Qué onda? Sí, solo la mona parada. ¿Pero cayó o no cayó? Cayó. Sí, se aguantó. Se aguantó. Se me aguantó. Se me aguantó. Y de qué le agarró, pues, me dice. Que de qué y casi no ha hecho nada. Ayer, ayer en la noche, a mí me dijo. Usted miraba si te agotaba. Y me dijo, mira, yo ando mala del pecho. Me dijo, yo no aguanto. Y yo le dije, pero, o sea, ¿qué sentís? Y entonces, me dijo que una, como. Y la pregunta es. Y la pregunta es, ¿por qué no se ponen las terapias antes? Que le denme, antes. Y cuando mañana ya salió el ensayo y se fue a poner. Ponerte una terapia. Le dije yo, ayer en la noche, vaya, está bien. Me dijo, yo no sé si se la puso. Lo más seguro es que no. Y ya voy a pasar. Conociéndolo. Yo le dije, ya voy a pasar para ver si te la puse o no. Y pasó. Me dijo, porque pasaba y me dijo, sí, ya me la puse. Pero a ver si me mitió. Porque no se tomó bien en la puerta y más nada. Ahora en la mañana me dijo, mira, me dijo, yo creo que en la noche voy a ir mejor a que me ponga algún suero. O al hospital no, usted me dijo, por qué se me siente los manos. Pero sí, pero suero. Sí, lo tienes para encontrar. Yo siento que la mañana me hubiera presentido porque a la hora que se suene el ensayo, esta obra se hubiera puesto la terapia. La terapia, porque ella sabe de qué padece, no padece de otras cosas. Ustedes le dicen, ¿no? Sí, pues sí. Ella, no, sí fue al doctor, pero me dejaron por otra cita nada más. ¿Cuándo fue? Ah, pues sí, pero la pesada. O sea, sí le gusta perderse las terapias, entonces eso sí hace caso, pero ella, como las terapias le dan sueño y tenemos el ensayo, entonces ella me dijo, es que si me pongo la terapia y yo no voy a ensayar y yo tengo que estar aquí. Pero sí, pero el resultado final fue que no están en el ensayo de todas maneras. O sea, por una le dije, si ponés, el ensayo puede esperar, no sé, yo te puedo enseñar. No, poné una buena mañana para que duermos un placho. O te podemos decir después lo que pasó, yo te espero. Pero ahorita está dormida. Sí, ahorita está dormida. Vaya, tal vez para cuando comencemos el ensayo. ¿Qué turno es el de ella? El 6. Ah, tal vez ya está despierta. Vaya, entonces, tenemos nueve chicas aquí. Sí, nueve chicas. ¿Qué tal? O sea, ¿existen los nervios o en este caso no existen? ¡No, hombre! ¡Mire, yo acá lo fui a esa lomba! ¿Cómo así? ¿Hacerse nada? ¡Ah, sí! Ella en realidad no te miró nada. Es mínimo, es mínimo. Yo creo que cambia casillo, pues. O sea, todo va a decir que no se me viene a nada y todo eso, pero como yo le estaba diciendo así, descolorar. Esa babosada no me hicieron. Porque por poco tiempo, y si me lo hacían, yo iba a venir saliendo tipo nueve de la noche, entonces era rápido. Entonces es lo que me dijo, mira, te voy a poner un tinte que te pueda llegar a como tenías el pelo antes, es paja. No te lo puedo hacer, pero un poco más claro sí te puede quedar, me dijo. Pero milagro, no te puedo hacer tampoco, me dijo, pero sí. Y ahí tienes razón. Sí, sincera. Y también que la vez pasada, cuando ella se lo pintó, el pelo, ella lo tenía así como decimos otro, virgen va. O sea, que no se había pintado nada y por eso es que el pelo de ella, el color era bastante encendido. Y ahora que se ya puso otro tinte. O sea, que no está virgen. ¡Ya no! ¡Ya no hay el pelo! ¡Ah, del pelo! Ok. ¿De los otros, del otro sí? Creo que el pelo también. Ok, ok. Que no ve que, ya me va a dar como un manto por todo eso. Jajaja. Ay, mire el niño. ¡Qué pequeño! ¡Qué peinta está coso! ¡El peinito y peinito! Qué brechistoso. ¡Qué puro enano, mira! El enano, el enano. El enano, el enano. Jajaja. Así va a pasar. Jajaja. Jajaja. Entonces, ¿hay nervios? Daisy, ¿qué tal se siente? Yo sí me siento demasiado nerviosa. Yo estaba en las preguntas y se me olvidan. ¿Hace cuánto las diste, Kili? Una semana. Una semana. Kili, tuviste una semana para hacer las preguntas. Usted testigo que las pasé en el grupo. ¿Qué? Como cuatro días. Se arriesgaron el día siguiente. ¿Cómo cuatro días? Pero miren. Suficiente, cuatro días. Más que suficiente. Más que, miren. Algunas preguntas las he visto yo y son de dos líneas la respuesta. Imagínense cómo no se van a aprender esto ahí. Vean las guías. Pero usted sabe que con la becica. No, no la puede enseñar porque la van a... No, pero solo a usted. Ah, para ver qué tal. Pero usted bien sabe que con la becica se presenta la becica. Ah, no. Sí, definitivamente ahí. Bueno, lo único que te puedo decir es que tal vez no me esté discriminando porque uno no se sabe. Ah, que ella se es ridículo ahí. Porque se los olvidan los guiones. Ajá, cabal. Pero la chica es buena para los guiones. Ah, sí. Porque la chica... Esto, esto tiene que ser... ¡Vuela! ¡Oh, my God! Eso que es una serie. ¡Oh! Es una música. Eso casi quería hacer serio. Y ese guion de cuál es. Ese guion de serie es lo que va a hacer. Mira, pero vea que... Mira, si voy a pasar a la siguiente ronda, ¿verdad? Suponiendo que va a pasar y te hace una pregunta. Y vos contestás todo eso. No sé la verdad como está escrita, si está bien elaborada, bien concreta a responder la pregunta que va. La verdad no sé. Pero si eso está bien elaborado, bien hecho, te va a hacer ver tan intelectual. Y eso te puede levantar muchísimo la calificación. Si, es que yo en el estado de eso es que... ¿Cuál es tu respuesta? Es la actitud de la persona y respeto a los demás. ¿Y cuál es el valor? ¿Tolerancia? ¿Tolerancia? ¿Tú gol? Es que te gustaba un ejemplo. ¿Sabes qué? Yo también pasmada. Yo también pasmada me puedo ver, pero fui el que yo en primero, la maestra de... ¿Y quién dice que te ha despasmado? Nadie. No puedo, ya no. ¿Qué, por qué, 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 qué. No puedo, ya, gracias. Gracias, gracias. Y entonces a mí la maestra me ponía, cuando hacían los actos cívicos, a mí me daba hasta tres, tres de esos papelitos llenos de letras. Tres me daba porque yo sí era buena para aprenderme todas las cosas. Tres papelitos llenos de letras. ¡Ah! ¡Tres papelitos llenos de letras! ¡Ah! ¡Sí! 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 Y me decían que me tenía que aprender las tablas de multiplicar. Yo vi que la en mi casa fue boneando, jugando y todas las cosas. Las cosas eran cuando yo iba llegando a la hora de la clase de esas y me tocaba que decir las tablas. En un momento me ponía estudiando, podía ser ridículo. Hablando, ¿sabe la maestra de lenguaje nos enseñaba eso? Sabes bien, era bien creativa porque hasta se hizo una canción cantando las tablas, o sea, en forma de canción. Pero, 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 pero bien, pero bien, hablemos de lo que estábamos, va, de los nervios, hablemos, hablemos de cómo se sienten ustedes. Vaya, Daisy, en tu caso, ¿cómo te sentís? Pero así que diga con tu propia palabra. La verdad, no es que voy a ser tan nerviosa, pero un poco, más o menos, porque yo, cuando vas a hablar y toda la cosa, ya me pongo más nerviosa, con que con ustedes me pongo nerviosa. Y va a haber barra, ha dicho, va, 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 va. Me permiten porque ya vi, ya está, ah, el muchacho de, que la va a peinar. Ah, entonces, ¿se siente tranquila, se siente segura de sí mismo? Mire, pero acá tiene pastillas, pues mañana. Sí, 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 ahí está, para activar. Yo creo que no va a poder. Ah, Bessie, ¿cómo, cómo se siente? Ay, Dios, cara, mire, yo no soy de, porque usted se ha creado que más antes había bajado de peso, no, bro, y voy para arriba, cama. Es que no me estuve comiendo ahorita. Eso es visto, igual que la Alejandra. Pero eso, eso. Espere, 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 la pregunta es la siguiente. Ajá, cuéntame. Permítame, se la hago en otro video.